Bienvenidos chicos a este video donde vamos a jugar Angry Neighbor Porque supuestamente es un juego virus Que por lo visto si este juego si tiene virus Lo acabo de rastrear y bueno Según este juego está maldito, tiene virus, algo así, no sé Ok, toma la llave ¿Qué es esto? ¿Como la mochila? Tómala Ok, este es el objeto para interactuar, tomar cosas ¿Eh? Acabo de agarrar el bote ¿Para qué quiero agarrar el bote de basura, bro? A ver Ah, se lo puedo aventar A ver Vecino Acabamos de sufrir Acabamos de sufrir un atropello Y no me he dado cuenta, eh ¿Y luego para dónde fue el carro? Ah, mira, hay un otro carro Te creas mucho, te creas mucho, eh ¿Qué? Te creas mucho Ah, sí, me mató Ok Ya no puedo salir de mi propia casa, brother Uy, ahí está el cuatíralo De chilling, parado No está haciendo nada el guato Nomás está ahí Hola Hola ¿Vas a ponerle virus a mi celular? Bueno, mi computadora Creo que ya rompí el juego, eh No puedo ni entrar a mi propia casa A ver, atropéllame de carro, ¿dónde estás? Uy, qué rollo con esto Medio raro este cuarto, ¿no? Un poquito El cuarto de los fetiches, hermano Uy Ahí está, míralo, míralo Eh, vecino Espérate, ¿qué pasa si hago esto? Es que no entra, bro No entra el coso este A ver Uh Rompí tu ventana, ¿no te molesta? Uy, es que este sonido del inicio Tomando en cuenta ya que el juego tiene virus Como que te van a ir peligroso, ¿sabes? No es tanto ya el juego Vamos a hacer las cosas Ah, claro Es que cuando me atropellaron No agarré la llave Bueno, más bien Agarré la llave y me atropellaron, ¿no? Ahí, perfecto Clic para activar Bien Lo hago ahí Ahí está Abrimos la puerta Ok No entiendo muy bien estos botones Este es lanzar Este es interactuar Pero a veces son lo contrario Vamos a cerrar la puerta Oh, qué bonita es la casa Oh, my God Oh, my God Vamos a dormir, papus Ahora sí me deja dormir Sí, pues es que antes me habían atropellado Bueno, ya dormimos, ¿no? Uy, mira, el hermano ya está Está ahí con el sasa Está dando unos bongazos Él va a tíralo Y justo, pin, qué mal Está dando la Wee, 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 wee Van, van Está armando Hermanos, está armando Un churro que ni el que pone El puesto de churros Con chocolate y cajeta Puede ganar, ¿eh? A ver Vamos a ver Ahí La lámpara Perfecto A ver, vamos a ver Vamos a ver No, no quería aventarlos Creo que nada más pasa el carro En un sentido Ok Uy, el vecino ya rompió Una ventana del solo, ¿eh? Uy, vecino Que andas rompiendo tus ventanas, bro Vecino Me vas a hackear el celular Se puso a ver la tele Se pone como simio Acá en la basura ¿Qué está viendo, bro? Pero si está enojado La hermana está viendo El podcast De las rayas de colores ¿Qué estás viendo, baboso? Ven para acá Hola, burger No, 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 no Ay, no Me voy a infectar el celular Ay, ay, ay Imbécil Y tumba la puerta, ¿sabes? Le da igual A ver Pásale, Ramiro Pásale Ya rompí la puerta Eres bienvenido, hermano Ven para acá, bro Ay, ay Mi ventana ¿Quién hizo eso? Es que ¿Cómo no va a estar enojado El vecino, vato? Si literalmente Lo estamos destruyendo De la casa Más vino el vato, eh Gigachal Hermano es estético ¿Cómo se llama? Hermano es estoico No importa si le pegas No importa si le haces algo El vato El vato es buena onda Mira Hola Toma, bro Ay, ay No le hizo nada Ay Eh, eh, eh Yo estoy Yo estoy en mi casa Yo estoy en mi casa Vete de aquí Uy Dale Con la silla Estúpida Ay Marca, bro Míralo, míralo Estoico Gigachal Míralo Ni se inmuta Dice Mi vecino me rompió la ventana Pero Todo bien Empezaba la canción Luego, luego Marca, ven, bro Ven, ven, ven Oh, quería que lo atropellara el carro Vato ¿Quién es el ¿Quién es el El malo acá? Mira, vecino No te preocupes He estado pensando mucho en ti Vato, la mera neta O sea, en buen plan Esa camisa verde que te cargas Dijo de tu pinky madre Por eso Te vengo a hacer un regalo Te regalo un estéreo Se puso feliz el vato Ni salió la canción ¿Sabes? A ver ¿Qué pasa Calabaza Te vamos a tirar esta cajita A ver No viene Bueno, carnal Si no te molesta Voy a tomar tu televisión Ah, la puedo apagar Ok Bueno, apagué tu televisión No sé si te molesta eso O no, la verdad ¿Qué pasa si te atrapa el vato? Si sale acá De que el virus ¿O qué? ¡Ay! 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 No te enojes Sangre Ney, bro Mira, vamos a hacer que te atropellen Ven, ven, ven Corre, 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 corre No, bro ¿Qué tardaste, bro? Mira, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Estoy en mi cantón ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No puedes hacer nada Lo que me da pendiente ahora mismo Es que este juego sí tiene virus Entonces, si el... Me da miedo que... No sé si sabían Pero es que si el vato te mata Ahí es donde te pasa el virus ¿Sabes? Entonces, me da miedo ahorita Que me atrape Y que valga burger Mi computadora ¿Sabes? ¡Hola! ¡Ay! Somos el vecino enojado Ay, 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 ay Con tu pinqui madre Césimo tropa Vecino, vecino skinny Skinny jeans Ven para acá, ven para acá Ven, ven, ven Troleador, cara No A ver, ¿cuál sería la mejor manera De hacer que venga para acá? ¿De dónde anda el brother? Uy, 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 uy Uy, hermano Pues literalmente tú rompiste Tu propia ventana ¿Y qué culpa tengo, bro? Ay, ay, no No, no 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 No, ya no juego ¿Qué hace, bro? Hola ¿Tienes virus, bro? Eh, bro, saca virus, ¿no? Acá como si fueran chicles Eh, skinny jean ¿Cómo estás, bro? ¿Estás chillin' o qué? Eh, me da un virus Por favor Eh, señor Venga para acá Señora, señor ¡Ay! 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 ¡Ay, la burra! Ok Entonces si te atrapa Literalmente no pasa nada Nada más Apareces en tu casa De nuevo Vecino skinny jean Vecino skinny jean Ay, 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 ay Estoy en tu casa Estoy en tu casa ¡Ay! ¡Ay! A la bestia Da una vibra Así como que ¡Ay! Así ¡Ay! Mire vecino La neta Como unas disculpas Le voy a traer Una silla ¡Qué bole! Mire, ¿pa' qué se siente? ¿Pa' qué se siente? ¿Dónde está? Vecino, ¿cómo está? ¿Cómo de caballo? ¿Qué dice la familia? ¿Cómo está Lupita? Mira, le traigo la silla Profesional Madera Puro roble Ven para acá, cabrón ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No seas payaso A ver Vamos a poner ambiente Déjame te ayudo A prender la tele ¿Qué onda? ¿Cuándo salen esas? Esas chelas Ay, ahí viene ¡Ay! ¿No te gustó la silla o qué? Ah, toma carnal Toma Ahí, ya somos buenos vecinos Le traigo Esa botella de agua Se la voy a dejar arriba Espero que no le moleste Se la voy a dejar por acá Por donde no puede venir Mira Dice sobres Cuando termines Todo bien Y ya Se va el vato O sea, el vato es tranquilo La verdad O sea Ves, me ves hasta un ratito Aquí Tomando agüita Pasa nada Somos compas Hombre Al final de cuentas Que onda Que hay por acá Que Traficando a mi manera Traficando Oh, la bestia Vea, aquí está el problema Estaba usando veneno Estaba usando veneno En vez de medicina Por eso el vato anda tan droga La bestia What the hell O sea, hay que mantener al vato Por aquí Ven Ven Skinny Jean Ven Ven Skinny Jean ¿Sí? Sí Sí Se lo atropelló Se lo atropelló Lo mataron No, Skinny Jean No, Skinny Jean murió, bro Skinny Jean falleció, bro Te extrañaremos Skinny Skinny Jean Bueno, Skinny Jean Esto ha sido todo por hoy ¿Quieres decirle algo a la gente? Eh, sí, pues Ya dejen de fregarnos Nada más quiero ver la tele Hijos de su pinky madre Les voy a meter virus a todos Ay Un abrazo de despedida Abrazo, abrazo Espero que les haya gustado Este episodio de Angry Neighbor Un juego que tiene virus Y que el vecino La verdad es que me encariñé Con él al final Es muy amable El cuate, la mera neta Sin más Este ha sido Ramiro Suscríbete al canal Si te gustó Ya sabes Like si quieres más Coméntame que quieres ver Y bueno Nos vemos en el siguiente video Bye, bye Bye